y qué tal gente youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno pues en esta ocasión les estaré mostrando cómo podrían quitar la pantalla verde es decir el croma key de ciertos vídeos como saben pues cuando ponemos animaciones en nuestros vídeos para que se vean mucho mejor editados pues la mayoría de estos trae el croma key y bueno pues en esta ocasión te voy a enseñar a quitarlos con el programa de film ahora 9 para esto pues únicamente vamos a crear un nuevo proyecto por aquí pues vamos a darle en ok vamos a exportar el vídeo o la animación a la cual nosotros le querramos quitar la pantalla verde en mi caso lo tengo por acá le damos en abrir y como ven pues ya se exportó tendríamos que agarrarlo y bueno pues arrastrarlo a la línea del tiempo le damos en no cambiar y como ven pues por aquí lo tenemos lo vamos a dar en reproducir y como ven pues por aquí está el vídeo como ven pues esta parte que está en color verde pues es la que nosotros queremos quitar es muy sencillo no te va a llevar mucho tiempo únicamente vamos a dar doble clic al vídeo como ven pues nos aparece este panel una vez que estemos por aquí le vamos a dar en la cuarta opción que bueno pues como ven dice croma key si lo marcamos en el cuadrado que está a un costado de este damos un clic como ven pues nos despliega este panel al momento está aquí únicamente vamos a mover una cosa la cual es la tolerancia joven pues por aquí lo tenemos en 50 lo que vamos a hacer pues va a ser arrastrarlo al máximo que bueno pues es a 100 le damos en ok y como ven pues ya se quitó ahora voy a mostrarles que bueno pues queda completamente transparente le vamos a poner otro vídeo por aquí atrás por aquí vamos a seleccionar este que bueno pues es un vídeo pasado lo arrastramos nuevamente a la línea del tiempo y vamos a subir este por aquí ya que bueno pues el primero debe ser la animación joven pues por aquí ya lo tenemos le damos en reproducir y como ven pues por acá sale la animación la cual pues queda bastante bien para hacer todos vídeos y bueno pues no se mira ese croma que tenía a un costado y bien pues realmente te sirve demasiado para conocer poner animación en tus vídeos para que bueno pues de esta forma se mire muchísimo mejor editado y bien gente pues en general esto era todo lo que les quería decir hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó no olvides suscribirte comparte el vídeo con tus amigos para que sigas subiendo más vídeos así y bueno una vez dicho esto ahora sí nos vemos hasta la próxima no 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 no